En reciente sentencia la Corte Suprema de Justicia determinó conforme al artículo primero del decreto legislativo 284 de 1957 que para equiparar el salario y prestaciones sociales de un empleado es fundamental cumplir con los requisitos de ley a razón de determinar el derecho a la igualdad. Si desea conocer más de esta información lo invito a que visite por un análisis aquí en www.forum.com.co